www.feyyaz.com 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 Hola consulta ¿Tiene para mucho tiempo más la obra acá? Sí, un mes o lo menos ¿Un mes más? Sí ¿Se atrasó la obra o no? No Por las quejas que hay de las vecinas al segundo ¿Cuál que estás? Todos los días salen creas de como que está llevando demasiado tiempo ¿El diario? No, pero eso no es cierto ¿No es cierto? Si creo que había 5 personas trabajando y 7 casos, no hay 5 personas trabajando que paramos 2 horas a comer y no paramos 2 horas a comer Hay intereses del diario, intereses políticos más que no es una cuestión política de tirar tirar mierda en realidad porque no, no es así ¿Qué es lo que está faltando? ¿Las bajadas? No, bajadas sí, hay unas de este lado después lo que se habilita es se hace un desvío de la autopista donde se bajan y se mandan para acá y se empezaron por acá y se tiraron por el aeronáctico 4 y se tiraron hasta aquí por todas Ah, se va a hacer por acá sí? Claro, por ahí que quedé un mes 20 días más o menos En fin, se pasa todo con el pelinador que falta el aerotinón Bueno, te agradezco No, por favor y se te ha dado el aeronáctico y se quedó por aquí y se pasa todo